Y estos son algunos de los títulos de hoy jueves 28 de diciembre. Pirotecnia, el municipio de Viedma convocó a organizaciones protectoras de animales y la de familiares de niños con TEA para llevar adelante una campaña de concientización para la no utilización de pirotecnia estrotuosa. Centro de Salud, mañana se va a cumplir el primer aniversario desde la reinauguración del Centro de Salud del barrio Lavalle desde hace un año conocido como el Centro de Salud Doctor Gustavo Andriani. Avanza el muñeco, estuvimos esta mañana en el barrio Santa Clara donde ya se ve la estructura de lo que será el Argentinosauro que se equipará en las primeras horas del 1 de enero del año próximo. Controles desde la Subsecretaría de Seguridad y Higiene aseguran que ya se iniciaron los controles para evitar la venta ilegal de pirotecnia sonora. Así comienza el encuentro en TV de hoy.